Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito, y duerma tranquilito. Muy buenas noches, bienvenidos a Chontico Noche. Los delegados que se dedican a la transparencia del sorteo son... Y empezamos con nuestra primera balota. Nuestra primera balota, la número ocho. Vamos con nuestra siguiente balota. La número cero. Continuamos con nuestra tercera balota. La número dos. Y nuestra cuarta y última balota. La número cuatro. Y nuestro número ganador, ochenta, veinticuatro. Cuatro, ochenta, veinticuatro. Para hoy, martes, treinta y uno de mayo. Felicidades a todos los ganadores. Muy buenas noches.